Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Y con la mocha que ayuda y te cura sabiéndolo todo Y con la mocha que ayuda y te cura sabiéndolo todo Hace tiempo que vengo sonando el tambor Hola, bienvenidos a Barquisimeto lo tiene En esta oportunidad nos encontramos con un invitado súper especial Una persona que tiene una gran trayectoria Y que se la queremos mostrar a través de esta entrega Me encuentro hoy con Kevin Díaz Quien nos acompaña de la Academia Dance Project Campeón a nivel mundial Y queremos que nos comente un poco acerca de todas estas experiencias vividas Bienvenido Kevin Bueno, primero que nada, gracias a Dios por permitirnos un día más de vida Bueno, hablando sobre el tema de la competencia Es un tema muy extenso Ya que a veces mucha gente se concentra en el tema de que No, es que mientras más entrene mejor y si gano sigo y si pierdo no sigo Cuando mi mejor consejo es Mientras más veces tú pierdas, más experiencias vas adquiriendo Y en el proceso que tú vayas viviendo Te lo vas disfrutando cada oportunidad que tengas de pisar una tarima Sea a nivel nacional, internacional o una competencia a nivel mundial Muy buen dato Además de que es un consejo bastante bueno Porque ver de ti que tienes tantos títulos Que has ganado y ya tienes una trayectoria como lo mencioné anteriormente Este consejo para las personas que están empezando Que de repente quieren montarse en una tarima Quieren vivir esa experiencia Y que de repente no tienen ese resultado Que espera un consejo de esta magnitud Puede ser el salto para ese gran paso a un título Que también puedan obtener ellos No sé si quieres aportarle algo más a este consejo Va de la mano de lo que acabo de decir Mucha gente siempre se centra en que Mi primera competencia, tengo que ganar y tengo que ganar Y con ese afán de que no, que sí, tengo que ganar, tengo que ganar Hay casos que sí, hay casos que no A mí me tocó en mi primera competencia a perder Y mi mejor consejo es lo mismo O sea, intentar, 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 intentar Hasta que se dé si de verdad Dentro de nosotros hay una pasión por, en este caso, por el baile Yo intento, 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 perdí Bueno, el otro año, otra vez El otro año, gane, fin Ahora voy por otras, y no por otras Igual, el mismo proceso Pierdo, pierdo, pierdo Gano, pierdo, pierdo Pero mientras más veces pierdo Para mí es más experiencia Porque no es lo mismo sentir el sabor de la victoria Porque a muchas personas de pronto se les sube el humo Sí Y entonces a veces es bueno también saber perder Que tú perdiste y de pronto llegaste a una final y quedaste de quinto Pero tú dices, epa, di lo mejor de mí No gané, pero para la próxima me voy a esforzar para lograr figurar En el triángulo del podio Entre el primero, segundo y tercer lugar Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo Y no solamente aplica al baile Sino a toda la, a cualquier área en la que uno se desempeña en la vida Porque concentrarse solamente en un título Sin todo lo que está, sin prestarle atención a todo el proceso de crecimiento Que te deja toda esta experiencia Es un título vacío Entonces me parece muy bonito que estés compartiendo toda esta experiencia Porque de eso se trata De seguir aprendiendo, de seguir creciendo De que cada día uno siga preparándose para dar siempre lo mejor En lo que sea que uno se desarrolle Tal cual Quisiera hacerte una pregunta Kevin Quisiera que nos comentes a todas las personas que nos están viendo en este momento ¿Quién es Kevin Díaz? ¿Cómo nace esta pasión en ti? ¿En qué momento se desarrolla? ¿Y cómo haces? ¿Cómo canalizas todo esto para poder llegar hasta donde has llegado actualmente? Bueno, realmente es un tema bastante extenso Voy a intentar resumirlo lo más que pueda Pero Kevin Díaz, como todo bailarín, coreógrafo, director, etc. Comenzó como un alumno, un alumno más Que va a aprender para defenderse en la fiesta en los 15 años Que es que yo no me sé defender Entonces me sacan a bailar la novia No, ese fue el motivo principal Por el cual empecé a bailar Ya después ¿En qué momento? ¿Esa pasión creció tanto? No tengo ni la menor idea Porque es como que Tú te trazas metas Y de pronto dices No, este año la academia me invitó para un evento Y yo me organizo y voy para ese evento Y entonces después de ese evento hay otro evento Hay otro evento Entonces la pasión va creciendo, va creciendo Y sin que nos demos cuenta Ya la pasión está Y ya tú dices No, es que ya el baile ya para mí Sea hobby Ya es mi carrera profesional Mi manera de desestresarme Ya es un... ¿Cómo se llama? Un estilo de vida Un estilo de vida, exacto Correcto Ya llegó un momento en que Como dije, wow Empecé con un grupo pequeño Cinco personas, seis personas, máximo diez Después fue creciendo, creciendo, creciendo Hasta que llegó un momento en que dije No, ya esto no es un grupo de clases Ya ahora sí Yo lo veo más como una academia Y de ahí fue donde nació el proyecto Kevin Díaz Dance Project Y a raíz de eso Bueno, aceptamos a menores de edad Personas que no saben bailar nada Personas que sí tienen un poco el ritmo Bailarines Que ya también de pronto tienen los conocimientos Las bases, los fundamentos de la salsa, la bachata Los ritmos latinos Que ya obviamente nosotros nos organizamos En tener todos los niveles Desde el más avanzado Hasta el que está empezando desde cero Me parece genial todo lo que estás comentando Y me gustaría también que nos hablaras un poco De esos proyectos que tienes ahorita Tú como persona Porque tú le das la proyección a la academia A este grupo que está creciendo contigo A este grupo que confía en ti, en tu talento Y que te apoya, que está contigo en todas En las buenas, en las malas Que son tu ánimo, tu barra, tu apoyo Comenta qué tienes tú para este grupo Para estas personas que están contigo ¿Qué tienes para este año, para ellos? Para este 2024 Me interesa más que todo Seguir dándoles mucha pasión Demostrándole que con pasión Todo se puede Y que obviamente siempre Seguir de la constancia y de la disciplina Ya que de eso se trata Ya sea el baile O cualquier otra cosa que nosotros tengamos Y en el grupo, la academia en general Este año, bueno, nada Buscar mejoras Dentro de las instalaciones, obviamente Ya el grupo de formación También estamos buscando más Trayectoria Que tengan más shows Que sean más aclamados Que de pronto No, Kevin, quiero que vengas No, Kevin, quiero que venga tu grupo Ya este año tengo Esa meta Que me Llegaría de mucho orgullo Porque al final Muchachos Ahí están Trabajando Trabajando Entonces, obviamente Si ellos siguen trabajando En cualquier momento Se puede dar eso De que ya la academia El grupo Sea más tomado en cuenta Y no sea yo solo Ya que en un momento Sí Kevin, ven Kevin, ven Kevin, ven Y fino Pero ya A mí me gusta Que lo que yo tengo Compartirlos con los demás Y que ellos también sientan Como esa alegría De que me llamaron Concha Qué fino Entonces ahora Me gustaría Estamos en proceso De trabajar La trayectión Del grupo Me parece muy bueno Y me parece bonito Porque le estás devolviendo A tu grupo La confianza Que han depositado en ti Y creo que esto Para todos Es bastante importante Me imagino Que para ellos Que están creciendo En este mundo Que tú La persona que los enseña Que los guía Que los vas llevando De la mano Ayudes a impulsar Sus carreras Es súper importante Te pregunto Que Ya vi que están En el marco Del cuarto aniversario O sea Ya tu academia Tiene una buena trayectoria Tienes un buen grupo Formado ¿Qué tienes preparado Para el aniversario De Dance Project? El aniversario De Dance Project Y el cuarto aniversario De la academia Lo vamos a realizar Primero que nada Con el favor de Dios El 24 y 25 de mayo Del presente año Donde Vamos a tener Talleristas Profesores Nacionales Vamos a tener Un invitado especial Desde Colombia Un gran amigo No puedo decir el nombre Porque es sorpresa Sorpresa Pero estén pendiente Nada Como todos los años Todas las ediciones Obviamente Cometemos errores Aprendemos de ellos Y Intentamos Dar lo mejor Para el público En general Y también Para las personas Que son interesadas En los ritmos latinos Porque ya que mi academia No es la única Presente aquí En Marquis Y Meto Obviamente Siempre buscamos Como integrar Todo lo que podamos Todas las personas Y las academias Directores Que podamos En cada edición Por este año Vamos a agregar El tema De competencia Coreográfica Por primera edición Vamos a hacer Algo totalmente Distinto Esto es un reto Para la organización Porque si Es un tema Más delicado Porque obviamente Entre el que No hay que Un ejemplo No es que ganó El de La academia de él Entonces no Porque como son De la misma academia Y el evento Lo hace la academia Entonces ahorita Estamos en el proceso De crear Los reglamentos Los premios Los premios son buenos El que gane Se va para un festival Internacional Con todo pago Que va a disfrutar Mucho de ese evento Ya que yo he participado En ese mismo Y de verdad Que esa experiencia Que yo viví En ese año Me ayudó mucho Me aportó bastante En lo que soy yo Hoy por hoy Por persona Que bueno De verdad que me parece Muy bien esta información De todas maneras Me imagino Que toda esta información La vas a ir publicando A través de tus redes sociales Claro Abajo Le vamos a dejar Todas las redes sociales Escritas Para que puedan estar Muy pendiente De todo lo que se viene Para este 2024 Que va a ser bastante bueno Para todas las personas Que le gustan Los ritmos latinos Kevin me gustaría Que le dejes un mensaje A esas personas Que de repente Le gusta bailar Pero no se acercan Por pena O de repente Les da miedo O de repente Creen que esto pueda No ser para ellos Porque no se atreven A dar ese paso Que le dices A esas personas Que de repente Tienen una novia Que quieren sacar a bailar Y de repente Dicen No me atrevo ¿Qué mensaje Le llevas a esas personas? A los que tienen novia Y no saben bailar Pónganse las pilas Porque si no te la bailan Buen dato Se la tienen que aguantar Como quien dice Pero en general Si hay miedo Por como que Dar el paso Y entrar en un salón De baile Que no es que hay gente Que ya baile Y yo no baile Y yo tengo los pies izquierdos Obviamente Hay grupos Como lo dije hace rato Hay un básico Hay un intermedio Hay un avanzado Obviamente Si no sabes bailar nada No es que vas a llegar Y vas a entrar En el grupo más avanzado De la academia Vas a entrar en un grupo Donde van a haber dos personas Como tú Dos pies izquierdos Que van a aprender totalmente Desde cero Con paciencia Por supuesto Y si aún así Les da pena O les da miedo La mejor manera es Venir con alguien Que ya haya venido Que de pronto Si yo fui por primera vez Y tú no quieres ir Pero vamos Pero vamos Pero vamos Y vamos Y vamos Hasta que tú llegas Y ya después Cuando entren al salón de baile Es otra cosa Porque no es como Se lo imaginan Es como que Dicen No es que Me van a mirar feo Es que no Es que esa gente Bailan mucho Y cuando ya vienen Para acá Ay me gustó Sí Es que de verdad Que es una experiencia Totalmente distinta Bueno Yo que estoy acá En la sede ahorita De la academia de Kevin De verdad que es un ambiente Súper cálido Súper chévere Y los invito Que se acerquen Porque de seguro Van a aprender Muchísimas cosas buenas Y no solamente Salir a bailar Sino también A compartir Porque lo que he visto Acá en el ambiente Es bastante bonito Y bueno Bueno Kevin Me gustaría Entonces Que le dejes A las personas Información Porque tengo entendido Que te vas ahora Para una competencia Y queremos Bueno Que nos des un poquito De estos detalles De que tienes preparado Para competir Este año Porque como ya Dijimos anteriormente Ya tienes varios Títulos nacionales E internacionales Como el Fidestar Tienes algunos Otros títulos Como solista Masculino Y bueno Que tienes en mente Ahorita Hacer para este 2024 Ya la otra semana Es mi primera competencia Mundial Es el World Latin Dance Cup Se realiza en Colombia Cartagena Del 7 Al 11 De febrero Lo cual es Uno de los mundiales Más importantes Del mundo Estaba ausente Tuvo mucho tiempo ausente Y ya este año volvió Y hay muchos bailarines Como yo Que estamos como Ansiosos De que ya Que ya venga Que ya venga Que ya venga Porque siempre ha sido Un evento Sin importar la competencia Siempre ha sido Un evento Que brinda mucho O sea Conferencias Unos talleres Las clases son de calidad Bueno Cartagena Otra cosa Súper bello Y bueno Ahorita preparándonos Para el World Latin Dance Cup Preparándonos Entrenando Diariamente Fuerte Porque obviamente Así como yo Tengo estas ganas De que quiero ir A competir Y ya me voy el domingo Más de uno También está Como que ya me voy el domingo Entonces ya tengo Tengo que prepararme Y prepararme Y dale Y dale Y dale Hasta que me salga Y bueno Ya cuando esté allá En la tarima Pasa adelante Kevin Diaz Bueno Señor Ya que sea lo que Dios quiera Claro Bueno Kevin No queda más que desearte Que te vaya súper bien Gracias Que logres traer otro título más Que nos haga sentir orgulloso De tenerte acá Personas aquí en Barquisimeto Estamos pendientes con eso También les vamos a hacer Una entrega especial Del aniversario De Kevin Diaz Dance Project Y bueno Nada Despedir entonces ya esta entrega Kevin Muchísimas gracias Gracias por esta entrevista Ha sido un placer Y un honor Que nos des toda esta información Para las personas Que nos ven hoy en día Porque hay que resaltar El talento Que hay acá en la ciudad Que muy pocas personas De repente A lo mejor no tienen El conocimiento De que hay talento aquí Que está saliendo A nivel internacional Gracias por acompañarnos Kevin Gracias Un placer Y bueno Será entonces Hasta una próxima entrega Le acompaña Elena Enzola De Barquisimeto Lo tiene Gracias Kevin Gracias Mi gente Si te interesa Aprender a bailar Desde cero O ya tienes algún conocimiento Con respecto A los ritmos latinos Escríbenos Al siguiente número 0412 517 3766 Donde te estaremos Dando toda la información Para que vengas Y aprendas a bailar Disfrutes De estas maravillosas clases Que recibimos aquí El día al día Y mi gente Los invito Si eres aquí Barquisimeto Ya sabes No te lo puedes perder Gózatela Y recuerda Constancia Y disciplina Siempre Gracias 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 por ver el video.